Nuestra familia se sienta orgullosa de nosotros y que la verdad sacarle una sonrisa todos los días es increíble. Quiero agradecer a mi escuela que me ayudó un montón. La verdad que, bueno, cinco años maravillosos que no me voy a olvidar nunca. Así que muchas gracias a la NIMP, a las ambas municipalidades de las dos localidades hermosas en las que me toca vivir. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por este reconocimiento que, bueno, gracias a la responsabilidad que me enseñaron mis papás, al aguante que tiene mi hermana allá atrás y, bueno, a toda mi familia, a los directivos también que me apoyaron mucho y gracias. Quiero agradecer a la NIMP por este reconocimiento, a la Municipalidad de Cutralcó, Plaza Huíncul, a la EPET número 10 y, sobre todo, a mi familia que me posibilitaron llegar hasta acá. Así que muchas gracias. También quiero agradecer a mi familia que siempre me apoyó, tanto la parte de mi familia que está acá como la que está lejos, que a pesar de la distancia siempre me brinda su apoyo. Y también agradecer a mi escuela, a la EPET 1, que me capacitó como profesional. Y, bueno, que estudien siempre porque esa va a ser la herramienta que les va a abrir muchas puertas en el futuro. Quiero agradecer, bueno, a la NIMP por valorar tantos años de esfuerzo y sacrificio que cada uno de nosotros tenemos al tener distintas posibilidades de estudiar y, bueno, agradecer más que nada a la EPET número 10, que fue mi base los primeros tres años y luego me cambié de especialidad química de EPET número 1, la cual también doy muchas gracias. Estoy orgullosa de ser parte de ambas EPET y tener mi corazón con las dos. Y agradecer a mi familia por tanto apoyo y, bueno, muchísimas gracias. Bueno, y qué ciertas que son esas palabras cuando dicen que cada esfuerzo tiene sus frutos. Y hoy ya lo podemos ver. Así que felicidades, chicos, y espero que sigan adelante. Y nunca olviden que vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y a mi madre, que gracias a Dios me apoyó siempre, siempre me acompañó y me alentó, me dio fuerza. Y también a la escuela porque si uno se pone a pensar conmigo, en la escuela mucho tiempo, son casi 5 horas, ¿no? Y más lo de la EPET, que de mañana a tarde, pobre. Y yo lo congadé porque yo fui al EPET y lamentablemente por motivos tuve que dejarse el doble. No me dejé. Y bueno, quiero agradecer a Lenín porque nos reconocieron el esfuerzo y al intendente que nos invitó a hacer el recibimiento del premio y decirle que se puede si uno quiere. Porque yo, un hombre dijo, ¿cuál es la diferencia de una meta y de un sueño? Un sueño es el sueño. Una meta tiene una fecha lista. Si vos te lo propones, vos lo lo haces.